¿Cuál fue el día de hoy en el Casanova? Lo bueno es que el equipo se llenó de energía con todo eso, con la gente, con que llenó el estadio que fue alucinante y pudimos trasladar esa excitación, esa motivación a la cancha y agarraron a Atenas que venía de jugar varios partidos seguidos, lo agarramos, creo que lo pasamos un poco por el medio con energía y con muchas ganas de todo. Y en los últimos partidos no habían tenido grandes protagonistas en la pintura, sin embargo hoy dominaron en todo momento los tableros. Sí, partidazo de Jerome, bueno hay muy buena contribución obviamente de Ariel y de Fede, de Ricky y bueno, creo que es un partido muy parejo donde los nueve jugadores estuvieron a la altura de lo que era el espectáculo. Es algo muy difícil de hacer, generalmente esa presión a veces juega en contra y bueno, me pone muy contento que todo el mundo dio un salto hacia adelante y asumió la responsabilidad. Rossi Stanton me decía en el partido anterior que tenían que jugar 40 minutos enfocado, que no alcanzaba con 36, con 38, hoy corrigieron y lo lograron en todo momento. Sí, la verdad que hoy fue impecable, esos partidos sin fisuras de un equipo que tenía muy claro cómo ganarle al rival y bueno, ahora hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, que eso es lo que hace que te conviertas en un muy buen equipo. ¿Cómo viste a la gente? Porque la gente estuvo quizás gritando más que nunca. No, impresionante, impresionante. Impresionante. A veces cuando escuchás que todo lo del espectáculo no ayuda a meter a la gente en el partido, hoy demuestra que no es así. Todo el entorno, todo lo que se vivió hizo que la gente se metiera muchísimo más con el equipo y bueno, creo que hoy marca una bisagra en cuanto a que se vio un espectáculo de primer nivel en un partido de serie regular de Liga Nacional. Y eso era lo que tenías supongo en la cabeza cuando estabas jugando en Europa y se te ocurrió tener este proyecto, llegar algún día a poder hacer algo parecido e incluso más. Sí, sí, lo de hoy es por eso. Yo creo que esta rankea le pelea a cualquiera, ¿no? Salvando a la NBA que es otro mundo y otro nivel económico, pero lo de hoy es espectacular. La verdad que muy orgulloso porque, bueno, como decís vos, uno sueña, proyecta y después cuando lo ves reflejado y ve el trabajo día a día de la gente que está en esto, bueno, me pone mucho más contento por todos los que estamos en esto que por haber realizado mi propio sueño, ¿no? Que al fin y al cabo, básicamente el sueño mío era proyectarlo en la gente, o sea, ver la sonrisa de la gente es lo que te devuelve por ahí el tiempo invertido en esto, ¿no? La última, te vuelvo un poco a lo deportivo y es que juegan ahora partidos muy importantes en el norte del país. Ilusiona, ¿no? Este equipo que cierra su participación en el Casanova para ir a buscar algo importante afuera. Sí, nos ha costado mucho afuera. Este enero hemos perdido otros partidos en el último minuto y la verdad que nos cuesta, nos cuesta mucho. Así que, bueno, una buena posibilidad, bueno, otra posibilidad de poder ir a buscar un partido afuera.